canal Puebla.com Se está celebrando en Puebla, en el Museo de Santa Mónica, una edición más del Congreso de Comida Conventual, y muchas personas se han preguntado ¿qué es esto de la comida conventual? organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y basta con decir que sin la comida conventual realmente la comida poblana no se concebiría. Y le voy a dar dos ejemplos básicos con su respectivo postre, el mole y el chile en hogada. Estos dos platillos de la cocina poblana nacieron en los conventos poblanos y el postre, la gran variedad de dulces poblanos, empezando con las tortitas de Santa Clara, nacidas en el convento de Santa Clara, los molletes y la gran variedad de dulces que hay en nuestro estado, pues la gran mayoría nacieron en los conventos. Las monjas que habitaron esta gran cantidad de conventos, se dice que en Puebla llegó a haber 67 conventos, en la ciudad de Puebla, pues dedicaban gran parte de su día a la elaboración de platillos a planear que iban a comer. Hay que señalar que las monjas llegaban a los conventos acompañadas de un séquito que casi siempre tenía una cocinera. La cocina conventual es muy importante en Puebla, es básica para la actual cocina poblana y de ahí la importancia y lo idóneo de este congreso de comida conventual que se está celebrando en Santa Mónica. Pero no solo la comida fue una de las actividades de las monjas de los conventos poblanos. Muchas otras actividades como el bordado, como el tejido y como la elaboración de ropa, no siempre conventual, formó parte de la vida cotidiana de las monjas poblanas. Entonces hay que estar atentos porque no solo el mol y los chiles de nogada fueron producto de la comida conventual. Hay una gran cantidad de platillos que valdría la pena rescatar y así de esta manera disfrutarlos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!